Hola amigas Hola Hoy os traigo un vídeo muy especial porque es algo que nunca he compartido por aquí y que me gusta mucho hacer antes de que empiece la época de exámenes Para mí es una especie de transición, una especie de reset que me ayuda a ponerme, yo lo llamo como modo exámenes o modo concentración ¿Sabéis el modo que tiene el móvil? ¿Con el modo personal, el modo focus? Vale, pues nos vamos a poner el modo focus, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Pues porque me gusta mucho romantizar mi carrera más de estar como motivada y feliz con lo que estoy haciendo y con mi vida también me ayuda a asumir que realmente ha empezado la época de exámenes y que tengo que estar lo más concentrada posible y también como a vaciar un poco mi mente porque no os pasa que hay tareas, cosas en el cuarto como que os molestan y os ocupan espacio en la mente Vale, pues yo aprovecho este día para librarme de todo ello y para poder empezar a estudiar los exámenes lo más tranquila posible y como con la mente lo más despejada posible Así que nada, hoy os voy a explicar cómo hago para cambiar mi modo personal a mi modo concentración o modo exámenes Empezamos Las semanas de exámenes constituyen un tiempo de agobio y estrés y por eso siempre intento calmar mi mente y sentirme lo más tranquila posible al inicio de estas temporadas Tenemos el primer examen el 11 de diciembre por lo que para mí ya es hora de activar mi modo concentración o como lo llamo yo, mi modo exámenes Hace un tiempo descubrí que se puede personalizar el estado en el que se encuentra nuestro móvil y entendí que dedicándole un cachito de uno de mis días era suficiente para elegir cómo de concentrado iba a estar el móvil en las semanas posteriores Puedo hacerle entrar en modo noche, en modo concentración, en modo trabajo o en modo desconexión con un solo clic Entendí que las personas realmente funcionamos de forma muy similar Si yo dedico un tiempo a prepararme para aumentar mi productividad a aceptar que ha llegado la hora de elevar mi concentración y de dar lo máximo de mí podré pasar de un estado de desconexión a uno de concentración de manera mucho más rápida, sencilla y con un menor consumo de energía Así que eso es lo que voy a hacer hoy Configurar mi modo focus A pesar de que suelo recurrir a la frase En mi desorden está mi orden Soy muy consciente de que cuando mi espacio físico está exento de material innecesario es decir, cuando las cosas están guardadas en su sitio en lugar de desperdigadas por toda mi cama me siento mucho más tranquila y no tengo esa sensación de estrés que me provoca el desorden Por eso, lo primero que hago siempre es preparar mi espacio físico Sigo la ley de Gary Keller quitándome primero lo que es más difícil y lo que más pereza me da Por lo tanto, limpio, vacío y ordeno mis estanterías Reciclo todas aquellas cosas que me estorban y dejo encima de la balda y de mi escritorio únicamente el material relacionado con el estudio para que así mi subconsciente asuma que cada vez que yo me siente en esa silla lo que voy a hacer es estudiar Preparar el espacio exterior es tan importante como preparar nuestro espacio interior por eso también dedico unos minutos a hablar conmigo misma Como en este momento todavía no ha empezado lo duro me siento muy motivada y lo aprovecho para guardarme esa sensación en forma de palabras por eso hago journaling Además de anotar los aspectos positivos que se me pasan por la mente en ese momento también escribo sin adornos la realidad empezando así a asumirla Escribo algo parecido a Empieza la época de exámenes Va a ser duro pero voy a hacerlo lo mejor que pueda sin olvidarme de mantener aquellos hábitos que me hacen sentir bien cuando lo estoy pasando mal También me sirve mucho buscar inspiración y gracias a mi larga trayectoria en este ámbito la encuentro en mis tableros de Pinterest titulados Study y Medicina También es un buen momento para descargarnos esas frases motivadoras y para dejarlas ahí donde las podamos ver como en el escritorio del ordenador o en el del iPad o incluso en la pared de nuestra habitación Lo siguiente consiste en configurar el modo concentración de nuestro móvil Yo lo hice hace tiempo y lo activo en aquellos momentos en los que no quiero usar el móvil pero puede que necesite tenerlo cerca como por ejemplo cuando estoy en el gimnasio con los Airpods puestos o en la biblioteca que tengo el bolso al lado De esta manera las personas que intenten contactar conmigo durante este periodo sabrán que no estoy disponible en ese momento y no me tengo que preocupar por ello ya lo haré después También me es bastante útil limitar el uso de algunas aplicaciones como el de las redes sociales y no tanto por no sobrepasar el tiempo adjudicado sino por ser consciente del tiempo que invierto en ellas y de las cosas que podría hacer en lugar de ver por ejemplo TikToks Pues yo que sé podría dar un paseo, quedar con una amiga alargar mi tiempo de deporte, de lectura o editar mi contenido en vez de estar consumiendo otros Pero bueno, cabe recalcar que obviamente necesitamos nuestros momentos de desconexión y hay días en los que somos menos productivos y pasamos más tiempo en redes Creo que lo importante es asumirlo e intentar hacerlo mejor al día siguiente Por último y más importante este paso consiste en crear mi calendario de exámenes En este momento quedaban dos semanas para empezarlos por lo que preparé los 14 días y escribí a modo orientativo que debería estudiar cada uno de ellos Creo que a estas alturas la mayoría ya sabéis cómo me organizo pero os dejo algunos vídeos en los que lo explico por si no os acordáis de todos los pasos La verdad es que yo me lo suelo poner de fondo para no saltarme ninguno Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho y que os haya dado la fuerza de voluntad necesaria para activar también vuestro modo concentración Durante estas semanas de estudio intenso estoy aprovechando para subir mucho contenido de este estilo tanto a TikTok como a Instagram por lo que si os gusta podéis seguirme por ahí porque al final sí que son plataformas más sencillas de utilizar en mi día a día y YouTube sí que me requiere más tiempo entonces estoy actualmente más presente por ellas Un beso y un abrazo súper grande para todos Hoy os vengo a explicar cuál es mi código de colores Tengo que haceros una advertencia y es que mi código de colores no es bonito entonces si estáis buscando algo bonito este no es vuestro vídeo Yo siempre me organizo las semanas los domingos y ya que os gustan tanto los vídeos de organización que hoy es domingo y que encima ¿Cómo me organizo y autorizo la agenda? A raíz del vídeo de las agendas me habéis pedido mucho que os enseñe cómo me organizo y cómo lo utilizo yo así que vamos a ello pero antes ¡SUSCRIBETE!